Buenas tardes, buenas noches, señores, se viene un año, siento que va a ser espectacular para el Barcelona. Vamos con enero porque hay un calendario brutal, brutalmente brutalísimo que tienes que conocer porque se viene la liga, se vienen tres competiciones, se viene la Supercopa de España, se viene la Copa del Rey. Así que el Barça, señores, afronta un 2024 con mucha ilusión, con mucha alegría, con la llegada de Víctor Roque y el primer partido del año, señores, Barcelona-Las Palmas. El Barcelona tiene que visitar Islas Canarias el 4 de enero, señores, contra García Pimienta. Es uno de los grandes sensaciones ahora mismo del campeonato, él es a su gran, así que la Unión Deportiva Las Palmas dirigida por este señor que sabe mucho, cuidado, va a ser importante este partido, señores. Así que ahora mismo está en noveno en la clasificación y el Barça tiene que luchar contra este equipo que, bueno, él es equipo de Pedri. Veremos si Pedri está o no está Pedri recuperado para este partido. Creo que no va a llegar. Está luchando Las Palmas por entrar en competiciones europeas. Ahora mismo, señores, es el primer partido de la liga, Las Palmas-Barcelona. Bueno, seguimos porque estos seis partidos de enero, antes de juegas tres competiciones, se viene Barbastro, Barbastro Copa del Rey. Hay una entrevista que te quiero recomendar muy interesante, muy importante, que le he hecho a un jugador de Barbastro, un mediocampista espectacular, Rausset, no te la puedes perder, así que vete a mi canal acá de YouTube, Cule del Pueblo y mírate esta entrevista. Bueno, un inicio de competición interesante, se viene Barbastro Copa del Rey, el 7 de enero, Barbastro que eliminó a la Almería para poder disputar los 16avos de la competición de esta Copa del Rey que mola y mola mucho, así que cuidado, ¿ok? El Barça disputará los octavos de final el 17 de enero, si le gana al Barbastro, pero está por ver porque estos 16avos, partido único en el campo del Barbastro, que tiene mucha ilusión, un equipo ilusionado siempre es difícil. Después viene Barcelona, Osasuna, Supercopa de España, fíjate, tres partidos, tres competiciones seguidas, se viene Osasuna, Supercopa de España, Xavi podrá prender la marcha por este título que le ganó a Real Madrid, ¿ok? La temporada pasada, así que este título en Arabia contra un equipo que, bueno, el jueves 11 de enero que fue el campeón de la liga contra el subcampeón de la pasada Copa del Rey, así que el combinado catalán derrota al Osasuna podrá disputar la gran final el domingo 14, en todo caso, que gane Madrid o Atlético de Madrid, que se enfrentan el miércoles 10 en la primera semifinal. Así que el ganador aquí se jugará esta final. Yo creo que es un título por dos partidos importantes para Xavi, para el Barça, para nosotros los culés, así que cuidado. Así que Barça, Osasuna, señores, otro de los partidos más interesantes de este mes de enero. Guarden la fecha porque este jueves 11 de enero campeón de la liga contra el subcampeón de la pasada Copa del Rey, que fue el Osasuna que perdió contra el Real Madrid. Después vuelves a la liga, tienes que visitar el Betis, ¿no? Tras este doble partido copero, el Barça disputará el segundo partido de la liga en 2024 del Betis en el Benito Villamarín. El conjunto del Betis, muy difícil, siempre complicado. Así que Pellegrini, señores, que quiere entrar en esos puestos de Champions o de Europa League. Así que se viene Betis, siempre difícil. Después Barça-Villarreal en liga, primer partido del conjunto catalán en casa, vuelve a la Olympique, al company recibirá el cuadro submarino amarillo después de esa victoria 3-4 en el estadio de la Cerámica, que fue un partidazo. Después vuelves a tener otro partido en liga, ahora de nuevo con el Osasuna, pero estaba en liga. Pocos días después, una jornada entre semana donde tendrá lugar la revancha de la semifinal, sabiendo a ver qué pasa ahí de esa Supercopa. Bueno, será el segundo partido consecutivo contra el Osasuna, señores, de este 2024 en enero. Ahí está. De la primera vuelta en liga, el Barça salió victorioso, recordar, por 1-2. Este es el mes de enero complicado para el FC Barcelona, pero creo que vamos a salir adelante, creo que vamos a sacar los seis partidos victoriosos. Déjame en los comentarios tu porra de estos seis partidos. ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete, activa la campanita, sígueme para más videos. Gracias por el privilegio de su tiempo y que Dios me los bendiga. Vizca Barça, hoy, mañana y siempre. Gracias.